y señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep live solo en entertainment nuevamente desde el closet de narnia tenemos el día de hoy una de las comparativas más esperadas por lo menos para mí yo siempre digo más esperada por lo bueno para mí porque qué pasa en mi canal el público como que nunca sabe con qué vídeo yo voy a salir pero es una prueba la cual pues yo estaba ansioso no quizá cuando esté bien este vídeo y estén disponibles las pruebas o vídeos no comparando ambas bocinas a nivel de sonido que básicamente sería lo más importante entre estas dos bocinas y que pueden ir a la lista de reproducción tanto de la jv el flip 5 como a la lista de reproducción de la jv el flip 6 y buscar la comparativa entre ambas bocinas jv el flip 5 una bocina que la trajimos el año pasado al canal la comparamos con la sony xv 23 que al momento de yo hacer y subir este vídeo todavía sigue siendo la última en el mercado de parte de sony jv el flip 5 una bocina que salió en 2018 2019 por ahí mientras que en este caso tenemos la nueva jv el flip 6 que es una bocina la cual sale a finales del año 2021 junto también con bocinas como la sony perdón como con la bosa un inflex que también tenemos la comparativa en el canal porque estoy haciendo esta comparativa pues bueno básicamente estamos hablando de hermanas flip 5 luego sale la flip 6 diseños muy similares precios muy similares el mismo concepto de bocina el mismo dice el mismo modelo y estamos viendo básicamente si vale la pena tú teniendo la flip 5 venderla o dar el salto a la flip 6 o si no tiene ninguna de las dos pues cuál te conviene comprar a nivel de precio pues ambos bocinas son muy similares jv el flip 5 el día de hoy en amazon se puede conseguir en los 100 110 dólares nueva totalmente sellada obviamente usada pues y el precio va a bajar mientras que la jv el flip 6 nueva la encontramos en 130 dólares o sea carlos 130 versus 100 110 una diferencia de entre 10 20 a 30 dólares en teambra bocina exactamente por esto este vídeo tiene mucho sentido y es importante que es importante que te quedes hasta el final para ver cuál de las dos vale la pena en cuestión de diseño como ustedes pueden ver pues son dos bocinas prácticamente iguales en el tamaño tenemos la misma textura esta textura que es como una tela dura que jv el pues viene trayendo por años ya en la parte de atrás podemos ver algunas diferencias como ustedes pueden ver ya que la flip 5 pues tiene esta base la cual nos permite poner la bocina en esta posición horizontal y que no se suba para arriba no sino que no se ponga así ya que le sirve como soporte en el caso de la flip 6 como ustedes pueden ver no tenemos esa barra tan grande pero si tenemos este pequeño pedacito de plástico que si nos sirve como soporte así que bueno pues básicamente reducimos todo esto en la flip en la flip 6 como pueden ver por este pedacito de plástico que nos sirve como soporte pero básicamente los botones son los mismos bluetooth subir y bajar volumen perdón bluetooth encendido y apagado el tema de poder ver la batería como pueden ver usb tipo c descubierto y en la parte de arriba como pueden ver pues nos encontramos los mismos botones de subir bajar volumen para y boost pausa play etcétera en la parte de atrás o de adelante más bien podemos ver diferencias con respecto a los logos ya que fuimos del logo clásico de jbl a este logo en grande que lo vimos lo hemos visto en modelos como la jbl 5 la extreme 3 la boombox 3 etcétera etcétera y las hoguitas que le encontramos en la parte de atrás como ustedes pueden ver el usb tipo c está descubierto en ambas bocinas ya que estas bocinas tienen resistencia al agua pero hay diferencias no en cuanto a la resistencia ip67 en el caso de la nueva jbl flip 6 que es resistencia al agua y el polvo mientras que aquí en la flip 5 solamente tenemos ip x7 es decir solamente tenemos resistencia al agua pero no tenemos resistencia al polvo batería ambas bocinas tienen una batería de 12 horas de reproducción en lo que concierne a la versión de bluetooth también tenemos diferencias bluetooth 4.2 en el caso de la flip 5 mientras que aquí en la flip 6 damos un salto a bluetooth 5.1 no es la última versión pero sí obviamente estamos viendo una un salto considerable inversión de bluetooth a consideración o a comparación de la jbl flip 5 en el caso de la multi conexiones tenemos lo que es el party boost en ambas bocinas podemos conectar ambas bocinas con hasta 100 bocinas del mismo modelo o de modelos similares que tengan la función de party boost por ejemplo esta flip 5 y esta flip 6 la podemos conectar y tener reproducción de música al mismo tiempo no modo estéreo o no sé si modo estéreo pero si podemos conectar hasta 100 bocinas como estas que son party boost por ejemplo ya la jbl flip 4 no aplicaría porque la flip 4 es connect plus si mal no recuerdo o connect pero aquí por ejemplo la flip 5 si la podemos conectar con una flip 6 con una charge 5 con una extreme 3 una boombox 2 una boombox 3 etcétera 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 en el término de la aplicación tenemos la misma la aplicación la de jbl que antes era jbl connect ahora tiene otro nombre déjame buscarlo aquí mismo en el ipad ahora es jbl portable bueno básicamente la aplicación podemos hacer lo mismo actualizarla y tal pero en el caso de la jbl flip 6 añade lo que es la ecualización cosa que no teníamos o no tenemos en la jbl flip 5 así que aquí en la flip 6 podemos escualizar lo que es el beige lo mids y el treble cosa que en la flip 5 pues pues lamentablemente no podemos vamos a pasar ahora una parte que yo no toco mucho porque esto ya muy que te digo mucha muy specs muy técnicas y yo no me baso en esto esto es básicamente un review para una persona como tú como yo que simplemente queremos saber cuál de lados comprar cuál suena mejor etcétera pero por dentro estas bocinas sobre todo la flip 6 viene con algo nuevo lo cual la hace un tanto superior en especificaciones técnicas tenemos que la jbl flip 5 viene con un woofer de 44 por 80 milímetros mientras que en la flip 6 es de 45 por 80 un pelín superior y entonces en la flip 6 viene con un twitter algo que la flip 5 no tenemos el twitter es de 16 milímetros y básicamente lo que el twitter no permite y no el twitter de la aplicación de o no eso es el de samsung pero bueno el twitter lo que no permite es para un tema de la la cristalización de los instrumentos y las voces cosa que la flip 5 pues no tenemos y ahí vamos a pasar a lo que es básicamente el último apartado no el apartado del sonido lo que más importante sin dejar pasar por alto el tema de algunas preguntas que ustedes pueden tener como por ejemplo carlos podemos activar los asistentes de voz aquí no tenemos asistente de voz en ninguna de las dos bocinas ni podemos utilizarla como speakerphone como si podíamos hacer si mal no recuerdo en la flip 4 pues que es básicamente conectar la bocina al celular y si nos entra una llamada telefónica poder hablar por las bocinas aquí no lo podemos hacer en otras bocinas y lo podemos hacer como la bose a un flex que tenemos el review versus la jbl flip 6 pero en estas dos no lo podemos hacer finalmente calidad del sonido que tan buena es la calidad del sonido obviamente una de las características por las cuales estas bocinas se han impuesto en el mercado de las bocinas baratas de las bocinas de entrada de 100 y 130 dólares es por la calidad del sonido y sobre todo por el beige unas bocinas súper pequeñas súper compactas y con muy buen beige obviamente buen beige para el tamaño y el precio para lo que te están ofreciendo tienen muy buen beige obviamente no se va a comparar con el beige de un extreme de una boombox de una sony xb43 etcétera pero para el tamaño arrasa con muchas bocinas desde el mismo precio no la calidad del sonido que ya caracteriza a jbl donde siempre le da un boost a lo que son las voces los instrumentos ambas bocinas suena muy similar siéndolo honesto este ha sido uno de los vídeos más difíciles de hacer en cuanto a la calidad del sonido y yo decir coño está se escucha mejor lo está porque suena extremadamente igual o sea si tú no tiene un oído y no es que yo lo tenga un oído súper audiófolo de tu busca la última nota de la guitarra en la sinfonía de betóban y tú decís el que la última nota se escucha mejor en la flip 6 que la física un oído normal como tú y como yo tú pone las dos bocinas tú no vas a notar la diferencia prácticamente para nada claro pero tú dijiste ahorita que la flip 6 tiene un twitter nuevo que la flip 5 no tiene y eso da mejor sensación en los instrumentos las voces si tú notas una ligera 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 ventaja sobre todo a volumen al máximo en el tema de las voces sobre todo a comparación con la flip 5 no tan distorsionada como la flip 5 no es que la flip 5 sea distorsionada tanto pero si notamos una ligera 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 algo muy muy ligero que una persona normal no lo va a identificar que que tú lo puede notar en una que otra canción pero las dos bocinas suenan súper súper iguales Carlos cuál se escucha más alta desde mi punto de vista las dos se escuchan igual las dos tienen el mismo nivel de bass o sea te digo ha sido difícil porque yo pensé que íbamos a notar una diferencia al mismo momento que no porque estamos hablando de el modelo anterior versus el nuevo que eso no tiene que haber una diferencia del cielo a la tierra ni siempre porque sea la nueva uy activé el paribus sin querer no necesariamente porque sea la nueva va a ser mejor que la anterior eso ya lo hemos visto en otras marcas que no siempre funciona así pero el sonido es extremadamente igual dándole esa ligera pero súper ligera ventaja si tú tienes un oído muy muy biónico de notar una ligera mejoría en las voces en un volumen súper alto pero es prácticamente la misma calidad de sonido o sea si tú tienes la flip 5 para nada yo pensaría en irme por la flip 6 pero para nada o sea la única forma es que yo vende esta bocina en 100 dólares usada y que de 30 dólares me vaya por esta ahora bien si tú no tienes ninguna de las dos yo soy el que siempre digo vayas por la última o la última tú tienes mejor conexión de bluetooth 5.1 tienes resistencia al agua de 67 bluetooth 4.2 resistencia solamente al agua y px 7 y no al polvo como si te la da esta pero después de ahí que te digo si no tiene ninguna de las dos si encuentra esta por ejemplo en 50 60 dólares y este en 130 y tú no quiere dar esos 50 60 dólares más pues olvídate tú no te vas a perder de nada por lo menos en calidad de sonido pero si tú vas a comprar una de las dos vas mañana a un best buy a un target a un walmart carlos 100 dólares y 130 cuál de lados rápido la flip 6 yo no lo pienso no lo pienso por el tema de la mejor conexión de bluetooth la resistencia al agua y el polvo y tal pero en calidad de sonido yo teniendo esta para nada para nada quizá ustedes vean alguno que otro review dígan lo contrario pero de mi punto de vista y yo que he visto uno que otro review porque yo siempre cuando voy a hacer un review me gusta ver uno que otros canales a ver qué dicen como que coño a ver si lo que yo pienso yo soy el único que lo pienso y a ver si yo soy yo estoy loco y he visto varios reviews que efectivamente dicen lo mismo pero claro tú tienes las dos bocinas tú puedes escuchar en vivo si la estoy escuchando en vivo pero como quieres bueno uno ver uno que otra vez que lo que dicen y es exactamente lo mismo que yo que yo pude notar o sea la misma calidad de sonido pero si tú tienes un oído de astronauta pues tú puedes notar una ligera diferencia sobre todo las en las voces un poquito más de claridad menos saturación que la flip 5 pero eso si tú tienes un oído desde perro porque una persona normal no va a diferenciar la calidad de sonido entre una y otra el bass lo mismo volumen máximo si la flip 6 es más alta o la flip 5 es más alta yo no lo noté las dos se escuchan súper alto lo mismo lo mismo porque si yo he traído otras bocinas donde tú notas la diferencia en el volumen máximo por ejemplo la charge 5 se escucha más alta que ésta la bose sound link flex se escucha más alta que ésta y qué sé yo pero en estas dos es lo mismo so básicamente es así si tú tienes la flip 5 no te recomiendo irte por la flip 6 si no tiene ninguna de las dos y la vas a comprar por amazon o tiendas donde los precios tengan los 110 100 dólares 130 yo te recomiendo irte por la flip 6 pero básicamente señores ha sido todo por este vídeo yo espero que les haya gustado y como siempre pues no olviden comentar suscribirse y dejar su like así que nada check it out y hasta la próxima bye bye